Arrancamos con el reto RD con Camila Aquí la cosa es que les vamos a dar Algunas palabras, ocho, para ser exactos En las cuales ellos tienen que inventar una canción La que ellos quieran y como quieran Vamos a aprovechar ese talento Los queremos exprimir en Radio Disney Nos van a hacer una canción exclusiva Con Meditando, Corazón, Viernes, Invierno, Rompecabezas Estela de Luz, Camino y Bailando Perdón de antemano porque nada rima Nada rima, gracias, gracias Bueno, cuando tú nos digas Dale Voy meditando Mientras te voy Entregando el corazón Este viernes de invierno Dentro de ti se siente un infierno El rompecabezas y la estela de luz El rompecabezas y la estela de luz Se ha vuelto mi cruz Coro, coro Y por ti camino bailando Mientras voy meditando Que el corazón Es tuyo desde siempre Para mí no hay más Que tú ya voy Meditando Mientras te voy Entregando el corazón Este viernes de invierno Más o menos No, sí, está padrísima Muchas gracias Esto fue el reto RD Con Camila Mario Pablo, muchísimas gracias Lo hicieron muy bien Oigan